Cambiaste mi vida, me diste alegría Tu gracia divina, aumento las fuerzas en mi Es tiempo de alabarte, de mi vida entregarte Anhelo de mi alma, siempre tu luz reinará Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, por mi salvación Al mundo Dios amó, quien ve a mi salvador Tu voluntad en nuestras vidas brillará Eres mi decisión, pues creo en el amor Tu dulce voz ha tocado mi interior Cambiaste mi vida, me diste alegría Tu gracia divina, aumento las fuerzas en mi Es tiempo de alabarte, de mi vida entregarte Anhelo de mi alma, siempre tu luz reinará Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, por mi salvación Al mundo Dios amó, quien ve a mi salvador Tu voluntad en nuestras vidas brillará Eres mi decisión, pues creo en el amor Tu dulce voz ha tocado mi interior Yres mi decisión, pues creo en el amor Yres mi decisión, pues creo en el amor Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, por mi salvación Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, por mi salvación Tu voluntad en nuestras vidas brillará Eres mi decisión, pues creo en el amor Tu dulce voz ha tocado mi interior Al mundo Dios amó, quien ve a mi salvador Tu voluntad en nuestras vidas brillará Eres mi decisión, pues creo en el amor Tu dulce voz ha tocado mi interior Tu dulce voz ha tocado mi interior Es mi del alma Empezória a tu Hijo, Dios, por mi salud Yres mi futuro Es mi jealousy Es mi crafting singing, pues creo y es muy importante Mira gracias por enviar a tu Hijo Y nos vuˇte habilitar